...bordas hoy miércoles y estamos hablando de cómo ahora llevamos mascarillas cuando salimos a la calle. ¿Qué se realza? Pues se realza los ojos. Creo que tengo yo una mía por aquí, voy a hacer la prueba. Sí, sí, haz la prueba porque lo vamos a poder comprobar. No sé si ya voy a poner en apuro a los compañeros. ¿Lo ves? Si yo me tapo mi carita, lo que se ve, que es, señoras y señores, pues los ojos, ¿verdad? Los ojos. Entonces, ¿qué tenemos que potenciar a la hora de arreglarnos o maquillarnos un poquito? Nuestra mirada. Vas a hablar precisamente. Y eso vamos a hablar efectivamente hoy. Porque como bien decías, las mascarillas han llegado para quedarse y estas han cambiado nuestra imagen del rostro. Y también la manera en la que debemos maquillarnos ahora precisamente para eso, para intensificar nuestra mirada. Y ¿quién nos puede hablar de este tema mejor que nadie? Pues toda una youtuber de belleza y pigmentadora, micropigmentadora de Mijas Natural. Leticia Márquez, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Bea? ¿Qué tal? Pues encantada de tenerte en este espacio para tratar este tema en el que eres especialista. Leticia, dicen que los ojos son el espejo del alma, pero yo creo que ahora en tiempos de coronavirus es nuestro único reflejo, ¿no? Porque es que no se nos ve otra cosa. Si nos ponemos la mascarilla, si nos ponemos los guantes y poca expresividad nos queda, aparte de los ojos, ¿no? Desde luego, antes era importante, yo siempre he comentado la parte del ojo, las flechas, realzar la belleza natural, pero hoy en día no hay más que realzar eso. Porque cuando nos tapemos esto, si nuestra belleza solo estaba aquí, porque teníamos unos dientes muy bonitos, pero no nos importaban tanto las flechas o los ojos, hoy en día, como no te pongan, ¿sabes? No te comen un rosquillo. O sea, que cuando vas a comer una flecha, si vas solo así, y eso lo tienes pobre, pues ya verás. No te van a ver solo los labios y los dientes. O sea, que vas a tener que fomentar otras cosas. Así es, la boca pasa por completo a un segundo plano y, como decíamos, el centro de atención, el punto de atención, lo ponemos ahora en los ojos. Que yo creo que también es difícil, porque los ojos creo que pueden ser la parte del rostro que muestra más el cansancio, el agotamiento. Tenemos ahí las ojeras, las bolsas, que es lo primero que se pone peor cuando tenemos un rostro cansado. Desde luego, vamos a ver, tenemos que hacer caso a muchos factores en nuestra vida. O sea, un factor muy importante que engloba toda la belleza es nuestra alimentación. Yo siempre lo digo, tenemos que alimentarnos bien, porque realmente aquí es donde se nota que nosotras no nos alimentamos bien, que nosotras estamos cansadas, que estamos agotadas, que estamos enfadadas. O sea, esta parte hoy en día hay que cuidarla más que nunca. Y no solo haciendo tratamientos de belleza o la microalimentación, sino incluso haciendo ejercicios de la musculatura de la cara. ¿Qué tipo de ejercicios se pueden hacer para poner en forma nuestros ojos? Bueno, pues últimamente estuve investigando, cuando empezó lo del esto, yo pensé, digo, esto aparte de hacer una microalimentación bien realizada, un efecto polvo de hadas, que ya sabéis que es lo que más me gusta a mí, y realzar esas cejas, pues pensé, habría que hacer algún ejercicio que nos mantenga esta zona lo más joven posible. Y busqué cosas de estiramiento, de trabajar esa musculatura, que al final, tú sabes que a mí me gusta mucho lo de hacer ejercicio y tal, y pensé, los músculos de la cara sí, hablando, tal, pero hay músculos que no trabajamos. Pues hay ejercicios que podemos hacer, además que son muy divertidos, que podemos hacerlos cinco minutos al día, y que realizarían eso. Por ejemplo, un ejercicio muy bonito es que os cojáis para quitar la fuerza o presionáis un poquito en el ángulo interno y externo, muy bien, y entonces tratáis de hacer un flex de ojos, como si quisierais cerrarlos un poquito, ¿no? ¿Lo notáis, no? Sí. Vale, pues eso, hacerlo, por ejemplo, 20 veces. Y si luego en uno de esos ejercicios miráis hacia arriba, volvéis a hacerlo y miramos hacia abajo y volvemos a hacerlo. Pues eso, que parece una tontería y lo tienes que hacer sola en tu casa, pues resulta que trabajas mucho. Hay otro ejercicio muy bonito, que además también me encanta, que tú, primero que tienes que colocar tu hombro en un sitio, levantas el otro bracito, hazlo conmigo, vea. Venga, vamos. Eso, este bracito lo giras hacia adelante, vale. Levantas este bracito e inspiras. Ahora, te pones el dedo anular en la colita de la ceja, y el dedo corazón te tienes que tirar de forma que te borres en la línea del rictus. Doblas un poquito y sacas la lengüita hacia la axila que tienes levantada. Muy bien. Cambiamos de bracito 45 grados, levantamos el otro bracito, cogemos la colita de la ceja, nos borramos el rictus, tiramos de la cabecita y sacamos la lengüita hacia la axila levantada. Vale, pues si eso lo hace cinco veces, todos los días verás que esto se te ha borrado. Todo el mundo me dice, ha rejuvenecido. Le digo, pues mira, aparte de hacerme todos los tratamientos, que ya sabéis que me hago una hija natural, resulta que ahora estoy practicando mucho ejercicio físico de la musculatura de la cara. ¿Por qué no quiero hacerlo yo? Hombre, pues realmente tiene su lógica. Igual que ejercitamos otro músculo para que tenerlos tonificados y tal, pues hay que tonificar también el rostro. Es muy coherente. La verdad que me apunto a esa nueva técnica para tonificar la cara. Vale, apúntate y entonces hacemos cinco minutos diarios, que yo no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Además que lo hago, lo hago con las cantonas y con todas las que quiero. Bueno, ejercicios faciales para cuidar nuestro rostro y ahora para borrar esas ojeras y bolsas, ¿qué podemos hacer además? Vale, pues mira, para hacerlo así de forma más rápida, imagínate que tenemos más bien las ojeras que están hundidas u oscuras. Vale, pues nuestra doctora, ya sabéis que nosotros tenemos servicios de medicina estética, nuestra doctora inyecta un productito que lo que hace es dar un poquito de volumen, o sea, saca y entonces no se transparenta la vascularización. Que el problema cuando a una persona se le ve la bolsa negra, la bolsa no, la ojera negra, perdón, es porque está la piel muy cerca de la vascularización. Entonces lo que trata la doctora es de despegarlo, dándole un poquito de volumen. Eso se hace con un ácido hialurónico reticulado específico, específico para la ojera. Y queda espectacular, o sea, un tratamiento que tú entras de una manera y sales de otra. Y mañana puedes trabajar y vamos, no tienes ningún problema. Pero eso solamente para ojeras o hundimiento, ¿vale? Si ya es una cuestión de bolsa, pues podríamos hacer plasma, el plasma o médico estético, eso ya te valoraría nuestra compañera Vanessa. Podríamos hacer también el LPG, que hay un tratamiento de LPG exclusivo, que se hace en los mejores salones. Solo para, solamente lo hacen los LPG nuevos, también lo digo. Solamente específicos para las bolsas. Y eso lo que hace es quitarse la retención de líquidos. Pero ya os digo, lo de la retención de líquidos tiene mucho que ver con la alimentación, ¿vale? Y con problemas que tú ya tengas, algunas patologías que puedas tener, yo qué sé, diabetes, hipotiroidismo y ese tipo de problemas, ¿vale? Importante también una buena hidratación, ¿no? Sí, siempre es importante una buena hidratación. Y ahora que no, o sea, me acabo de acordar. Hay otro tipo que es, por ejemplo, cuando las personas tienen mucha piel, que les cuelga aquí, o sea, la piel del párpado. En esos casos, muchas veces ven y para lo del tema de la micropigmentación, me parece muy bien, pero la micro es mejor realizarla sobre algo que ya esté bello. Entonces, yo siempre les propongo que se haga una blefa, una blefa sin cirugía, que también la hacemos aquí. Y eso consiste en la energía que esa máquina tiene, es como la energía de un rayito, de un rayo. Y entonces, que no es un láser, no es un, ¿sabes, no? Y entonces hace como una serie de puntitos que es como cuando tú pones una cárcel en una sartén y se pone dura, pues eso encoge mínimo dos milímetros. Sí, es espectacular. Ahora, si la persona ya viene con tres metros de piel que le cuelga, pues entonces ya, evidentemente, tienes que hacerte una cirugía. Bueno, estás hablando en todo momento de la micropigmentación. Cuéntanos en qué consiste y cuáles son los resultados. Vale, pues mira, la micropigmentación, el método que a mí me gusta, ya lo sabéis, es realzar la belleza natural. No me gusta inventar, no me gusta cambiar a la persona donde tiene sus cejas, no me gusta nada que a lo largo del tiempo sea feo. A mí me gusta hacer en la micropigmentación y cuando yo vea dentro de diez años, diga, hola, Lesslie, que me alegro de ver que no diga, vaya lo que ve. Entonces, si realzamos la belleza natural, tenemos que hacer, si son los labios, pues tus propios labios. Si son tus cejas, pues realzar tus propias cejas. Y además, vosotras ya conocéis tratamientos míos, sabéis cuál es mi estilo. Si son tus ojos, pues son tus ojos. ¿Qué te puedes hacer un poquito de rabillo? Pues bien, lo podemos hacer, pero siempre sin pasarnos o cosas que siempre sepamos que en el tiempo van a ser bonitas. Por ejemplo, un bonito relleno de pestañas. Yo tengo el relleno de pestañas hecho. Eso es que te levantas una mañana y eres otra, porque al final, cuando tú naces, eres adolescente, ¿qué pasa? Tú te levantas muchos días y te dice tu madre, ¡ay, hija mía, hoy tienes el guapo subió! Y tienes el guapo subió hoy, mañana, ¿sabes? Cuando ya tengo que hacer un poquito de rabillo, lo vas a tener una vez cada tres años y cuando ya llegas a mi edad, lo tienes una vez cada cincuenta años. Entonces, claro, consiste en eso, en volver a tener el guapito subió. Entonces, entenderme, si no tienes pestañas, no tienes el guapo subió. Si no tienes cejas, no tienes el guapo subió, porque al final sabemos que se relacionan falta de pestañas, falta de cejas con enfermedades varias. Entonces, al final, como tenemos una parte animal, el animal mira y dice, esa está mala, esa no me conviene, me tengo que buscar otra, ¿entiendes? Una mujer que esté sana, que esté pa' qué, pa' apropiar, que al final, vamos a ver, entonces, como es animal. El distinto animal nos guía. Exactamente, hay un distinto animal que es el que nos guía. Si tú miras y dices, esa está mala, esa no. Entonces, podemos disimular esas cositas que nos hace la edad, que tú miras y dices, ¿quién es ese carcamal que hay en el espejo? Resulta que eres tú. Pues puedes intentar que eso tarde un poco en volver. De todas maneras, también tengo un secreto de belleza. Cuéntanoslo. Venga, no, sí, además, venga. Este lo cuento. Tengo muchos, ¿eh? Pero vale, resulta que siempre me han dicho que las pestañas que había producido, que alargaban las pestañas, que patadín, que patadín, ¿no? Yo no los había probado. Y resulta que cuando venía la gente aquí a mi centro a hacerse los tratamientos de micro, pues yo las veía algunas con dos pestañas impresionantes. Y yo les decía, ¿pero tú usas algo? Bueno, pues todo el mundo usaba un producto. ¿Qué es? ¿Qué es este? ¿Lo he puesto al derecho o no? Este producto, ¿vale? Bueno, este producto, todo el mundo sabe hacer. Esto es un serum que ustedes diréis. Sí funciona. O sea, yo tengo unas pestañas que todo el mundo me dice, chiqui, ¿ah, pero tú qué pestañas tiene? Pues yo me cojo esto todas las noches. Bueno, las noches y cuando me encanta. El tratamiento es el siguiente. Lo digo por si alguien dice, no, pero es así. También me dice que te tienes que poner 21 días de noche. Pero yo me lo he puesto más de un mes de noche. Y luego tú tienes que poner cada tres días o cuatro cuando te encartes de noche a la cuesta. Entonces, al final es un serum. Es un serum. Que no es nada de otro mundo. Eso que lo pones encima de una pestaña y tienes unas pestañas que alucinas. Entonces, ese es otro secreto. Al final, si tenemos que fomentar cejas, pestañas, ojo, ya lo tenemos. Bueno, pues lo buscaremos, lo buscaremos. Vamos a hablar de ti, ¿eh? En vía natural lo tenéis. No tenéis que buscarlo porque yo hice que estuviera aquí porque yo no quiero. Pues nos vamos luego a por él. Venga. Bueno, no nos podemos olvidar tampoco, lo has comentado varias veces, las cejas. Y de la técnica del microblading, ¿no? Que ahora también muchísimas mujeres optan por esta técnica para resaltar las cejas. Vale. Bien. Os voy a explicar un poco las diferencias que hay entre microplimentación, microblading y tatuaje. Las tres técnicas, finalmente, son una forma de pigmentar la piel. O sea, estamos pigmentando la piel en las tres formas. Lo que es el microblading, viene de una técnica japonesa que es más o menos del siglo XVII, XVIII, final. Y era una técnica de tatuaje manual que se realiza con una cuchilla, ¿vale? A diferencia de la microplimentación que se realiza con una maquinita que tiene un motor, que es como si fuera una máquina de tatuar, pero con muchísima menos potencia y con unas aguas muchísimo más finas. En los dos casos podemos hacer cejas. Lo único que os digo es, yo tengo formación en las dos, en tanto microblading como en microplimentación. ¿Qué pasa con la microblading? La microblading, si no eres muy buena haciéndolo, resulta que vas a profundizar demasiado. Siempre que profundices demasiado, los pigmentos luego se verán muy fríos, muy grises. Y en el caso de la microplimentación, podemos controlar mucho mejor dónde se hace la técnica. ¿Por qué, diréis? ¿Por qué hay tanto microblading? Y yo oigo tanto el microblading. Chicas, el aparatito de microblading vale 30 euros. Una máquina de microplimentar vale a partir de 1.500 o 2.000 euros. Una niña que empieza, pues quiere empezar por lo baratito, a veces se saca dos o tres cejas. Entonces, os digo una cosa, cuando lleguéis a un centro, tenéis que decirle, primero, garantía sanitaria, eso es lo primero hoy en día. Y segundo, muéstrame tus trabajos, quiero ver tus trabajos. No, que me enseñan una foto de, me da igual, de Jennifer López, no, yo quiero ver tus trabajos. Y entonces, una vez que veas tus trabajos, decido si quiero hacérmelo. De todas maneras, esto es un tratamiento que yo, las clientas que tengo son del boca a boca, que tú tienes que ver algo que te guste para poder realizártelo. ¿Entiendes? Probarlo. Leti, para terminar, vamos a destacar nuestra mirada con las tendencias del verano. ¿Qué sombras se llevan esta temporada? Bueno, en Mija Natural ya sabéis que la que es experta en maquillaje hoy en día aquí es Raquel Ortiz, que aparte de hacer eso, sabéis que ella es la que, de todas formas, Raquel me ha dicho que ahora mismo las tendencias son ojos muy naturales, que podemos poner sombras, por ejemplo, siempre busquemos los ojos, por ejemplo, para realzar tu belleza, búscate el complementario, o sea, el color contrario a tu ojo. Si tú tienes un ojo, imagínate, tienes un ojo, vamos a decir, un ojo oscuro. Sí, o un ojo oscuro en tu caso, vale, un ojo oscuro, pero que tira a ver dos oscuros, vamos a decir. Pues, ¿con qué lo realzaría? Si tú miraras el círculo cromático, lo más contrario que hay en el círculo cromático de un verde, me da igual que sea oscuro claro, sería un rojo. Entonces, imagínate una sombra oxidada, muy oscura, puesta. Una sombra oxidada, bien puesta, eso es un pasón. Entonces, si tienes, por ejemplo, un ojo y dentro tienes marrón, y dentro tú ves que dentro tienes un poco de amarillo, que hay ojos marrones que tienes dentro, métele un violeta, verás que alucine. Y sí, o sea, haz cosas complementarias. Si tú realmente quieres realzarlo, estamos hablando de algo que tú ya quieras realzarlo un poco más con una sombra ahumada, pero si ya lo que quieres es efectos más naturales, yo te digo que votes por la micropigmentación, que al final, con la micro siempre tienes un buen resultado. Bueno, Leticia, pues muchísimas gracias por darnos todos estos trucos y adelantarnos todos esos tratamientos que tenemos a nuestro alcance, unos más baratos, otros un poquito menos, pero que dan buenos resultados y tenéis la prueba desde vuestro centro Mijas Naturales, Mijas Pueblo. Muchísimas gracias, Bea, le he estado encantada. Un saludo, amiga. Y cuando queráis nos apuntamos a hacer la gimnasia de la cara punta, que yo iré preparando tablas. Pues venga, otra mañana empezamos contigo ejercitando los músculos del rostro. Venga, un besito, gracias. Un saludo, que tengas buen día. Igualmente, chao, chao. Bueno, espero que hayan tomado nota de todos estos consejos que nos ha dado Leticia Márquez, youtuber de belleza y micropigmentadora de Mijas Natural, para realzar nuestra mirada y cuidar en definitiva nuestro rostro. Bueno, es verdad que tú tienes unos ojos muy bonitos, poco más te hace falta. Ahí está preciosa. Bueno, bueno, siempre una ayudita viene bien. Remarcar un poquito, resaltar. No se trata en maquillaje, señoras y señores, de ocultar, sino de resaltar nuestros tributos más favorecedores. Como ha dicho Leticia, siempre apostar por dar naturalidad a nuestro rostro, que no resulta artificial. Bea, seguimos trabajando. Te vemos esta noche en tu sección también en Noticias 340. Y mañana ya sé que estás trabajando también en otro tema muy interesante. Y te esperaremos a la misma hora, como siempre. Seguimos aquí, por supuesto. Que paséis buen día, compañeros. Gracias, guapa. Ya lo saben, es verdad que con esto de la pandemia, pues estamos viendo como nos están cambiando muchas costumbres. Y una puede ser la del maquillaje, ¿no? Porque, por ejemplo, nos ponemos ahora, como yo llevo para presentar, mucho lápiz labial, pero a lo mejor si vamos por la calle, la barra del labio no nos vale tanto, porque la llevamos casi siempre, ¿verdad?, tapada. Los ojillos parece que están teniendo una tendencia bastante importante el cuidárselo y el... Si lo tienen casi todo el mundo muy bonito, pues nada, hay que nos vean los ojos. Vamos a hacer la primera pausa para la publicidad. Tenemos por delante todavía más de la mitad del programa con asuntos de actualidad que nos llegan desde nuestro municipio. Y también secciones muy interesantes donde vamos a hablar un poco de todo. de cultura, también de gastronomía y, por supuesto, volveremos a las playas para ver cómo se encuentran esta mañana, porque a lo mejor ya está de vacaciones y quiere disfrutar de un buen bañito o tomar el sol tranquilamente en alguno de los chiringuitos y de las playas de nuestro litoral. Nosotros haremos un repaso para ver cómo se encuentran. Pero va a ser dentro de unos minutos, así que continúen con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!